Estamos hoy una vez más en el Museo de Informática lo vamos a llevar a recorrer la última muestra Game, historia de videojuego pero no les vamos a mostrar mucho les vamos a mostrar un poquito para que vengan a recorrerla vamos a ver arrancamos la muestra con el sector central donde tenemos una línea de tiempo hecha en totems donde encontramos las consolas reales adentro abajo de cada totem nos explica la generación de la consola más o menos los juegos los más conocidos de cada una podemos ver la PON, COLECO la clásica Génesis de Argentina llegando desde la primera generación hasta la que vendría siendo la octava generación que es la actual y la generación de juegos mobile no solo es una muestra para mirar sino que es interactiva tenemos varias plataformas single player o multiplayer para jugar Playstation, PC, realidad virtual con proyector con lo que vos quieras estamos en el primer piso de la Expo lugar para los amantes de la PC tenemos algunos tantos juegos como periféricos de la nostalgia y es la parte más moderna también hay realidad virtual consolas de última generación para jugar y algunas consolas flashback como la Atari y la Coleco que son ediciones nuevas pero podemos jugar los juegos más viejitos aunque acá no hace falta porque están las original esto fue la exposición de Game acá en el Museo de la Informática recordemos que están en Marcelo T. Alvear 7.40 viernes y sábados de 16 a 20 horas y seguimos con más streaming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!